¡Hola! En este video te enseño cuánto puedes gastar en Utila desde el costo del ferry, hospedaje, alimentación, tours y medios de transporte para moverte de un lugar a otro. ¿Qué hacer y qué lugares visitar en esta encantadora isla? Y al final de este video te haré una lista con todos los gastos realizados y el total gastado en la isla en dólares y lempiras. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este video porque esta información vale mucho la pena. Y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte que es gratis y formar parte de esta gran y bonita familia que cada día somos más. Y así me apoyas y me acompañas más en estas nuevas y grandes aventuras. Y gracias amigos por estar aquí. ¡Vamos juntos a conocer Utila! Amigos, bienvenidos a Utila. Y es que este viaje, esta aventura va a estar muy genial, muy cool porque les voy a mostrar lo que podemos hacer en Utila en un día. Cuánto es el costo venir a la isla, en qué podemos gastar en la isla y todo lo voy a ir contabilizando para que al final del día miren ustedes más o menos cuánto ustedes pueden gastar, qué gastar y qué no gastar en Utila. Comencemos con este recorrido modo low-cost o gastando poco. Así que ¡vamos! Bueno amigos, voy camino el hotel donde me voy a hospedar. Vengo llegando y resalto que qué bonita calle tiene Utila y unas casitas como de ensueño. Las calles veo que son bastantes, bastantes transitadas por motos, cuatrimotos, carritos de golf y son bien angostitas. Fenix Hotel, vamos a ver. Al final les cuento cómo encontré este hotel y sus precios. Bueno amigos, acabo de ir a tirar la mochila ya de ropa al hotel y es que miren qué impactante. Camino a la misma calle, se encuentra un lugar icónico de Utila, Jade Seahorse. Good morning. Good morning. Jade Seahorse. Jade Seahorse, costo de entrada 2 dólares y 50 lempiras que valen al 100% la pena por toda la gran obra de arte que verás con materiales reciclables. Espera más adelante mi video completo de este mágico lugar. Miren, baleadas mamarrosa. Vamos a probar qué tal son las baleadas de Utila. Amigos, miren, la baleada de Utila es poderosa. Miren, les cuento, llego a este local y pido dos baleadas con huevo. Resulta que la muchacha me advierte que las baleadas son grandes. Entonces le digo, no, solo tráiganme una. Entonces, porque mi estómago es pequeño, le digo. Y la verdad que, miren, wow, qué semejante baleada. Con huevo, 30 lempiras. Un dólar como con 20 centavos aproximadamente. Miren, amigos, lo que me gusta es que me sirvieron el café así, para yo echarle el azúcar al gusto. Te dio un café con leche. Otra, solo 30 lempiras también. Un dólar y centavos. Así que este es un desayuno por 2 dólares con 50. Déjame decirles que las baleadas están muy buenas. Donde se le siente el toque caribeño. Les cuento, amigos, que he visto varias iglesias. Hasta el momento, 3 iglesias seguiditas en la misma calle. Ah, también hay carritos eléctricos. Por ejemplo, miren, este es un lugar de renta de motos y cuatrimotos. Y vamos a ir a preguntar cuánto cuesta la renta de... Por 2 horas, por 3 horas. Medio día, medio día es de 8 de la mañana que nosotros abrimos hasta las 6 de la tarde que cerramos. Un día son 24 horas y una semana son 7 días. Ah, ok. Y aquí está la bicicleta. Nos cuesta 10 dólares el día. Así es. La motos y la navi 35, la motocicleta 45, una cuatrimotos también conocida como ATV 60, un carrito de Gol para 2 personas 50. 50 dólares. Y una pregunta, por ejemplo, yo tengo una duda con, por ejemplo, los carritos de Gol con gasolina o eléctrico. Fíjense que los de nosotros son de gasolina, pero también hay eléctricos. Ah, ok. Pero todos nuestros vehículos son de gasolina. Y uno paga el costo de la gasolina, me imagino. Nosotros se lo damos a usted con una cantidad de gasolina y usted a la hora de retornarlo lo entrega con lo mismo. Si está lleno, usted lo llena. Si está 3 cuartos, usted lo entrega con 4. Ah, qué interesante. Entonces, amigos, ellos nos entregan el carrito de Gol lleno, por ejemplo, full de gasolina. Y al final del día nosotros lo entregamos con lo que gastemos, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 galones. Lo que nosotros gastemos, pues lo pasamos por una gasolinera, lo llenamos y lo traemos lleno. Sí. Qué interesante. Muchas gracias por la información. Ah, ¿qué nombre? Anabel, desde Utila, Isla de la Bahía. Así que, amigos, vieron los que les comentaba. Anabel, muy amable, nos dio la información acerca sobre la renta de carritos de golf, motos y bicicletas. Miren, amigos, cómo están las camisas aquí. ¿A cuánto cada una de estas camisas? Que se valen 500. 500, qué bonita. ¿20 dólares, amigos? 20 dólares. 500 lempiras, una de estas hermosas camisas de Utila. Gracias. Me contaba Anabel que solo existen dos empresas en la isla de renta de medios de transporte, en el cual estas dos empresas tienen cada una parte, otras dos sucursales cada una. Entonces, estas son las que suministran los medios de transporte para que las personas o turistas vengamos a rentar y nos podamos movilizar con mucho mayor facilidad si no quieren caminar y no quieren cansarse tanto. En mi caso, pues, me gusta mucho caminar y, pues, prefiero recorrer su carretera principal, pues, caminando para ir viendo y conociendo al mismo tiempo y también mostrándoles a ustedes las bellezas que tiene esta isla. Miren, amigo, Utila Dive Center. Y es que quiero comentarles que en Utila hay diferentes escuelas de buceo, una aproximada de 12 escuelas de buceo, porque algo muy interesante de esta isla es que es el mejor lugar en el mundo para adquirir tu certificado de buceo, ya sea nivel principiante, nivel profesional o nivel máster. Y miren, como día uno, primer recorrido que quiero mostrarles son sus paradisiacas playas y, pues, me vine a la número uno que se llama Bando Beach. Y vean, amigos, esta es la vista, la primer vista que yo tengo en este preciso momento y que se las quiero mostrar a ustedes. Vean, qué bonito se ve e incluso miren esos manglares ahí, se ve bien original en combinación con el mar y la playa. Incluso se pueden escuchar unas charcas ahí. ¡Guau! Bueno, amigos, ya disfrutando de la playa Bando Beach, vean, quiero contarles que aquí se encuentra una arena, pero arena bien fina y el agua es cristalina, vean. Tienen que tener cuidado porque a veces hay unas hondonadas, unas hondonadas que a veces se les va el pie de repente y se van para abajo. Me gusta esta playa porque tiene bastantes manglares, eso le da un toque único y especial. Amigos, esto es Bando Beach. Miren, ahorita, sí, ando en busca de una mototaxi y a un transporte que me lleve a Chepes Beach. Me voy a poner chiva ahorita, me voy a poner buzo para hacerle parada a la próxima que me encuentre. Vaya pues. Bueno, aquí, miren, amigos, me voy a montar en esta mototaxi. ¡Ay! Donde el amigo me va a llevar a Chepes Beach por 30 lempiras, dice. Está súper. Donde el amigo me va a llevar. Donde el amigo me va a llevar. Aquí está bien, en la mera, aquí en la playa. Te pasa casi. Bueno, amigos, sumemos a la cuenta un dólar 25 que fue lo que me cobró el mototaxi que venía en camino ahorita de la playa de Scott. Y llegamos a Chepes Beach o Chepes Beach. Esto es Utila, amigos. Van a ser las 2 de la tarde y no he almorzado por tanta emoción quedando en Utila. Pero ahorita, ya no más, enfrente de Chepes Beach. Miren qué belleza, ¿eh? Utila, E2 Restaurant. Vamos a ver qué tal es la comida en este lugar. Necesito probar el pescado utileño. Buenas. Miren que necesitaba un pescado frito. No hay. En serio. Bueno, gracias, amigos, increíble. No tienen pescado en este restaurante de Utila. Me dijeron que se les acabó. No puede ser posible. Yo tan emocionado, tan emocionado que iba yo buscando un pescado con esa vista al mar. Pero no nos preocupemos que aquí hay restaurantes de sobra. Ya me está picando, amigos, la cachuda. Miren este localito qué bonito. Esto me gusta porque es al aire libre. Necesito algo así. Y un tomacorriente necesito también. Vamos a ver si aquí puedo encontrar un tomacorriente. Así. Allá arriba hay uno. Aquí venden pescado frito. ¿Cuánto vale el plato? Eh, mire, hay de diferente precio. Ahorita solo tenemos de 200 y de 300. Ok, entonces deme un pescado de 200 con tajadas de plátano, arroz. Sí, está bien. ¿Cuántos minutos va? 25. ¿Está bien? ¿Voy a sentarme por ahí? Sí, puede tomar así. Gracias, gracias. Bueno, vamos a probar el pescado de util, amigos. Bueno, amigos, quiero mostrarles que ya me trajeron el almuerzo. Vean qué rico. Un pescadito con tajadas, arroz, ensalada. Por 8 dólares. Va a la cuenta. Son 200 lempiras, 8 dólares a la cuenta. Y un bote con agua por 1.40 dólares, que son 30 lempiras. A la cuenta. Para los que no querían encontrar comida barata en Utila, con 9.4 dólares acabo de almorzar. Imaginen ustedes. 8 dólares, un plato de pescado frito con tajadas, arroz, ensalada. Y 1.4, este botecito con agua, que este sí está caro, porque allá en los super vale 7 lempiras. Este, que son como 0.3 centavos de dólar. Y aquí vale 1.50 centavos de dólar. O sea, pero es algo interesante, porque el agua aquí en las islas es escasa. E incluso me llamó la atención este botecito de agua que me vendieron, que se llama Gios Water. Que está producido aquí mismo en la isla de Utila, dice, frente al estadio municipal de Utila, Isla de la Bahía. Wow. Entonces me alegra mucho poder aportar y ayudar a la comunidad de Utila. Entonces amigos, sí o sí vienen a Utila, tienen que pasar por la playa de Chepes Beach, un destino obligatorio. Una de las mejores playas donde los turistas vienen a refrescarse con sus aguas cristalinas y sus playas paradisiacas. Miren amigos, la entrada para el camino, dice, a Neptunes. Bienvenido a Neptunes. Y es que Neptunes es una de las mejores playas emblemáticas de Utila. Entonces ahorita voy camino rumbo a Neptunes. Qué bonitas las iguanitas chiquitas. Ay, hasta se pueden agarrar. Miren amigos, pucha mano, se me fue. Cangrejos, cangrejos sí hay por todos lados, no puede ser posible. Wow. Miren amigos, qué cangrejero hay aquí. Miren cómo se esconden ahí. Miren ahí, hay uno con una tenaza. Miren, por ejemplo, este está esperando el momento. Quiero agarrar uno para enseñarles amigos. Miren, miren, ve. El cangrejo. Ah, me quiere morder. Me quiere morder. Miren. Pero, todo esto amigos, todo esto, miren, ve. Está plagado de cangrejo, ve. Wow. Miren qué bonito el cangrejito, ve. Me está mordiendo, dice él. Me está mordiendo. No hay que dejarlo ir. Wow, qué cangrejero. Miren, aquí tienen que andar con zapatos cómodos porque, exclusivamente para poderse meter al agua. Porque, miren, aquí hay que pasar sobre el agua. Ay, vamos a ver si está abierto este lugar porque no veo a nadie amigos. Bienvenido a bordo, información pro turista. El costo del viaje ida y vuelta es de 80 lempiras por persona. O sea, 3.5 dólares. Niños de 4 años y menores viajan gratis. El otro viaje es a las 4.30. Y de Neptuns salen a las 5.15 pm. El último. No tendría nada que disfrutar. O sea, qué pasada. Me tenía que ir en el tour de las 2.30. Qué pasada. Entonces, amigos, por aquí les voy a dejar esta información, miren, de el costo de los precios para ir a la playa de Neptuns y el horario de viaje. Ahí ustedes le ponen pausa al video. Pueden ver el horario de viaje cuando ustedes vengan aquí a Utila. Y así no se pierden como yo me perdí. Amigos, estoy en el muelle donde parten las lanchas para ir a Neptuns. Pero, por el momento, no voy a poder ir porque ya es muy tarde. Y la última sale a las 4.30 y ya no podría regresar porque la última lancha de Neptuns viene a las 5.15. Por tanto, voy a tener que ir mañana o pasado. Entonces, me regreso. Por eso les dejo el horario a ustedes para que no les pase lo mismo que a mí. Para que se programen de una manera mejor. Nosotros nos quedamos en Neptuns, amigos. Parada obligatoria. Vean qué increíble, qué belleza del paisaje, qué extraordinaria vista estoy viendo de esta playa. Y es que lo que más llama la atención es este hermoso muelle. Vean qué hermoso. Y ya van a ver unas tomas que vamos a hacer por aquí. Y ya van a ver unas tomas que vamos a hacer. Vean, amigos. Lo que ayer no pudimos hacer, pues hoy lo hicimos. Visitar la playa de Neptuno. Fue espectacular. Espero les haya gustado esas tomas que yo les hice. Y vean, llegamos de nuevo a la playa de Chepas Beach. Desde Chepas Beach tomé un mototaxi hasta otro lugar para visitar y llegué al centro de investigación en Crianza de Iguanas. Bueno, ahorita, amigos, acabo de pagar un mototaxi desde Chepas Beach, que se tardó aproximadamente 5 a 6, 7 minutos. Me cobró 40 lempiras, 1.5 dólar que va a la cuenta. Y le pedí que me trajera a la estación de investigación y crianza de iguanas en Utila. Entonces, ustedes sabían que hay un centro de investigación de crianza de iguanas en Utila. Así que vamos a conocer. La entrada al lugar es gratis. Te atienden muy amablemente y puedes conocer muchas iguanas. Y al final puedes realizar una donación para seguir manteniendo el lugar. Más adelante verás mi video completo de este grandioso lugar. ¡Continuemos! Otra de las actividades que puedes hacer es el Tour de los Cayos, donde el costo es de 20 dólares por personas, 500 lempiras en lancha, que valen al 100% el viaje. Donde te llevarán al Water Cay, donde sentirás la experiencia de vivir una emoción distinta al ser un Cayo deshabitado y sin construcciones. Donde todo es naturaleza pura, rodeado del gran arrecife de coral, uno de los más grandes del mundo. Y más adelante verás mi video completo de este grandioso lugar. Amigos, miren, entré a un Circle K en Utila, que tiene una bombita de combustible, me mola la atención. Y miren, entré, tenía que creer, tenía chocolate, miren, de Dunkin, de la franquicia. Pues está buenísimo. Compré unas galletas de avena sabor granola y más agua. En esto gasté 5 dólares, que son 120 lempiras que van a la cuenta. Me dieron jalón aquí en un carrito de golf. Los carritos, los famosos carritos de golf de Utila. Sí, dele pues. Gracias, gracias. Gracias ahí a los amigos que me encontré de aquí de Utila. Y pues me los encontré allá en Circle K. Y empezamos a charlar, a platicar. Y wow, también el amigo resultó ser un creador de contenido, igual que yo, para diferentes páginas que él tiene. Entonces quedamos ahí a hacer colaboraciones. Me anduvo ahí dando varios tours en el carrito. Y miren, llegando al hotel, llego al hotel. Pero ya me acuerdo que me dieron el cuarto de arriba. Entonces tengo que irme para arriba. Miren, ahorita voy, que me quiero quitar toda esta ropa y bañarme con agua dulce. Me siento salado, pegajoso. Todo el día en Tour, mis amigos. Y wow, esto es increíble. Ya vamos a sacar cuentas ahorita que entremos al cuarto. Ok, miren, ahorita me encuentro en un pequeño comedor que se llama Comedor Ana. El cual lo atienden tres muchachas muy amables. Y me van a hacer una cena rica. Ya se las voy a mostrar. Miren amigos, qué deliciosa cena me prepararon ahorita en este negocio. 6 dólares, 130 lempiras. Y con una rica limonada. Que vale 45 lempiras, 2 dólares. Vamos a echarle chilito, amigos. Miren, aquí las muchachas me hicieron unas tajaditas bien ricas. A mano. Como me gustan. ¿Qué tal amigos? Ya cayó la noche y es momento de hacer cuentas cuánto hemos gastado este día en Utila. ¿Y cuánto pueden gastar ustedes? 1. Tomando el ferry desde Ceiba a Utila. Y comprando los boletos en línea, como les sugiero. Desde la página porque tiene un descuento. El boleto les cuesta 720 lempiras la ida. Por 2 la vuelta. Que son 1.440 lempiras. Que son 60 dólares. Hospedaje. En mi caso, busqué un hospedaje económico mediante Google. Se meten a Google. Ponen la palabra Utila. Y luego ponen hoteles. Y ahí les van a aparecer todos los hoteles de Utila. Y ustedes elijan el que más se ajuste a su presupuesto. En mi caso elegí el Hotel Fénix. Que es un hotel y hostal muy económico. Habitación privada con aire acondicionado por 40 dólares. Que son 1.000 lempiras la noche. Desayuno 60 lempiras. Que son 2.5 dólares. El almuerzo me gasté 235 lempiras. Que son 9.5 dólares. En snacks gasté 125 lempiras. Que son 5 dólares. En transporte gasté 70 lempiras. Que son 3 dólares. En cena gasté 175 lempiras. Que son 7 dólares. Haciendo un total de 127 dólares. Que son 3.175 lempiras. Y para sacarlo neto neto gastado en la isla en un día. A esto réstenle el ferry y el hospedaje. Que son 60 dólares más 40 dólares. Y les queda un total de 27 dólares. Que son 675 lempiras gastados un día en Utila. En mi caso como el ferry nos fue a traer hasta Puerto Cortés. El costo del boleto es más alto. El boleto de ida y vuelta me costó 110 dólares. Que son 2.750 lempiras. Haciéndome un total de 177 dólares gastados. Que son 4.425 lempiras. Vengo llegando del día 2. Y es que quiero comentarles que hoy hice el tour de los callos. Cual costo fue de 20 dólares. 500 lempiras. Para sumarlo a la cuenta. Y el viaje a Neptun. Que tiene un costo de 80 lempiras. La ida que son 3.3 dólares. Por 2 serían 6.6 dólares. 160 lempiras. Pero amigos les recomiendo esa visita a la playa Neptun. Ya que la lancha pasa por la laguna de Blue Bayou. Que es el pantano azul. Y es increíble vista la que uno ve en esa laguna. Entonces amigos nuestra cuenta del día de ayer era esta. Más esto del día de hoy. Nos queda un total de lo que están viendo en pantalla. Entonces ustedes elijan que quieren que no quieren hacer. Pero la verdad que estos tours son 100% recomendados amigos. El tour de los callos. El Water Cay es un paraíso. Y la playa de Neptuno también es maravillosa. Más su recorrido por el manglar. Por la laguna del pantano azul. En lo personal no es caro. No es tan caro venir a Utila. Y gastar por estas experiencias que son maravillosas. E inolvidables para nuestra vida. Así que amigos. Hasta aquí este video. Espero les sirvan estos datos. Que les pueda servir de ayuda. De apoyo. Y que se les haga más o menos una idea. De cómo son los precios aquí en Utila. Y que no todo es caro. Como se dice. Que pueden encontrar hospedajes. Incluso hasta de 10 dólares. Que son 250 lempiras. Por ejemplo en este hotel donde estoy. Que tiene la opción de habitaciones compartidas. Y entre más personas se queden en la habitación. Es mucho más barato. Entonces queden ustedes. Piensen, reflexionen. Planifiquen su viaje. Traten en lo más. Tratar de minimizar los costos. Para que les rinda más el dinero. Y así disfrutarlo en algo más. Así que amigos. Los veo en el próximo video de Italito Pública.